Casi no me da la señal. No entiendo. No entiendo qué pasó aquí. Ay, señor. Esto no es fácil, María Inelga. ¿Quién le dijo a usted que la vida no es fácil? Que yo quiero que sea fácil es una cosa, pero la otra cosa es que lo sea. O sea, bueno, que la mujer del futuro vino, pero resulta que hace 11 minutos estoy tratando, intentando conectarme y mi computadora no. Esto no me servía, pero bueno, ya llegué. Llegó la mujer del futuro 11 minutos más tarde. Pero bueno, son las 11 y 22. Estamos bien, bien, bien. Vamos bien. Entonces, la mujer del futuro en el corazón es donde nace la intuición. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. En el corazón es donde nace la intuición. ¡Ah! ¡Qué emoción! Vamos a trabajar con la intuición. Por fin llegó la intuición a mi vida. ¡Qué emoción! ¿No les parece muy interesante que nosotros vamos a manejar ya? Vamos a empezar a conectarnos con nuestra intuición. A ver. ¡La intuición! Vamos a trabajar con la intuición, por favor. ¡Ay, María Imelda, por favor! ¡Marí Imelda, María Imelda! ¡Está María Imelda! ¡Marí Imelda! ¡La intensidad de María Imelda! ¡Marí Imelda, María Imelda! ¡La que conecta con el corazón! ¡Marí Imelda, la que está conectando con el corazón! Es que me preguntan que dónde el curso lo tengo en mi fanpage. Y también vamos a compartir con nosotros. ¡Saludando a la mujer del futuro! ¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí. Y compartiendo, porque tengo que compartir y compartir y compartir. Bueno, yo no sé cuántas veces me van a dejar compartir, pero... Pegar y listo. A ver, ya. Respire profundo. Tómate. ¡Se me acabó! ¡Hola, Jesús Santana! ¿Cómo estás? ¡Se me acabó el agua! ¡Dévenme un segundo! ¡Dévenme un segundo, por favor! Es que prepararme para el video es todo un proceso. Porque tengo que tener el agua, el internet no me funcionaba. No le estoy dando prioridad sino a mi video. Ok. Vamos a trabajar. Señoritas mujeres del futuro. Bueno, y señoritos hombres del futuro. No, no. A los hombres dejémoslos quietos. Lo que nosotros estamos educando es a las mujeres para que activen el corazón y puedan amar a sus hombres. Eso es lo que estoy haciendo hombres. No crea que estoy aquí dañando a las mujeres. No vayan a creer que yo estoy dañando a las mujeres. Al contrario. A las mujeres las estamos activando, le estamos activando la mente y se la estamos conectando con el corazón para que la mujer no te pida cariño, no te pida afecto, no te pida atención, no te llores, no te supliques, sino para que la mujer pueda amarse ella misma y cuando ella se ama te puede amar sin condiciones. ¿Y qué es el amor? Esa pregunta. ¿Qué es el amor? Estamos trabajando. Me encanta lo que estamos trabajando. Mira. ¿Cuál es la intención de este video? La intención de este video es ganar autoestima. ¿Cuál es la intención? La intención que yo tengo. ¿Cuál es la finalidad que yo tengo? ¿Cuál es la meta que tengo? ¿Cuál es el enfoque que tengo? Mira, el enfoque que tiene la mujer del futuro es que la mujer del futuro dice, yo sé. Hombres, ustedes van a tener unas mujeres seguras de sí mismas. Mi amor, yo quiero ir a comer. Sí, ¿qué quieres comer? Yo sé que quiero comer. ¿Ustedes no les parece que hay mujeres que dicen, ay, yo no sé qué quiero? Ay, yo no sé, yo no tengo idea. Y la llevan a comer tacos y dicen, ay, no, es que yo me estoy cuidando y yo quería una manzana. Entonces, ¿por qué no dijo antes? No entiendo, mujer. No entiendo. Entonces, la mujer del futuro, yo sé. La mujer del futuro sabe. Y esto es una nueva programación que nos estamos haciendo nosotras las mujeres. ¿Qué edad necesita usted para decir, yo sé? Bueno, pues yo tengo 53 años, 52, perdón, no me voy a poner un año más. Y apenas estoy aprendiendo a decir, yo sé. Ahora, tienes 28 como Luisa, entonces, como Luisa también, yo sé. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé ganar. Porque a mi cerebro le encanta ganar. Me presta neuronas. Entonces, si yo le digo ganar, yo voy a ganar. ¿Y qué vas a ganar, Marimeida? Yo voy a ganar autoestima. ¿Qué vas a ganar con el autoestima? Entonces, mira, yo voy a ganar con el autoestima. Voy a ganar territorio. ¿Y cómo así que territorio? Sí, porque el cerebro ama la territorialidad. El cerebro ama que le digan, este es su espacio, este es su territorio. ¿Y saben cuál es mi territorio? Mi cuerpo. ¡Ah! Y ahí en mi cuerpo está ubicado el corazón. Y ahí en mi corazón está la intuición. Y entonces, en el corazón es donde nace la intuición. Pero tengo que tener un cuerpo. Porque el corazón está ubicado en mi cuerpo. Y para yo activar el corazón, que era lo que habíamos aprendido ayer, yo activo mi corazón con el contacto personal. ¿Y cuál es el primer contacto personal que tengo? Pues el mío con el mío conmigo misma. Yo misma conmigo misma. Porque ¿dónde está mi corazón? Está aquí en mi cuerpo. Entonces, yo aprendí ayer que mi cuerpo era sagrado. Entonces, ¿ya tienen el cuaderno, señoritas? ¿Ya tienen los colores, señoritas? Vamos a leer, que es la parte del proceso. ¿Cómo se llama la película de hoy? A ver, ¿cómo se llama la película de hoy? El corazón es donde nace la intuición. Esa es la película de hoy. Ay, tan lindos como me mandan corazoncitos. Thank you. Ay, oigan esos pajaritos. Hoy no pude hacer el evento afuera. Ahorita les muestro. Pero eso ahorita ya es cuando estemos en propaganda. Ay, yo no entiendo. Se te congela la transmisión. Se está congelando en este momento. Ahí sí está como delicada la cosa. Dime si está congelando, sí. No sé. Bueno. María Imelda, vamos a activar el corazón. ¿Qué libro estamos leyendo? Este. Todo es posible, inventa tu futuro. La mujer del futuro sabe que para que todo sea posible, se tiene que conectar la mente con el corazón. Y en el corazón es donde nace la intuición. Eso es lo que estamos trabajando. Entonces, vamos a leer. Activa tu corazón mediante el contacto personal. Algunos afirman que es en tu corazón donde nace la intuición. Deseo profundamente que empieces a activar el amor en tu vida. Es el sentimiento más profundo. El amor todo lo cura y todo lo puede. Este chakra del corazón es el responsable de toda la compasión y amor sin egoísmo. De la trascendencia, el discernimiento, la devoción, la sanación. Se frisa. Qué raro. Ustedes me están viendo frisada ahorita. ¿Por qué? No entiendo. ¿O será que? Bueno, no sé, no sé qué pasa. Se frisa. Está frisado. O será tú, tu internet. Por favor, otra persona me puede decir porque a Iván se le está frisando. Se te congela la transmisión. A ver. ¿Alguien me puede decir si también le tienen congelada la transmisión? No, yo veo que está bien. Ok. Entonces, sigamos. Ok. Entonces. ¿Qué es lo que estamos trabajando hoy? Si a mí también ya se me, ya me sacó tres veces. Qué raro. No entiendo. No estoy entendiendo por qué. Pero yo veo que aquí se transmite bien. A ver. Lo que pasa es que aquí hubo una tormenta y se cayeron muchas, muchos cables y hubo una catástrofe. Realmente hubo una catástrofe. Hablando de catástrofe. Bueno, se me está yendo la señal. Tengo interrupciones. Lo siento. Pero bueno. Voy a trabajar porque yo veo que ya se volvió a activar. A ver. Activa tu corazón mediante el contacto personal. Este chakra del corazón es el responsable de toda la compasión y amor sin egoísmo. De la trascendencia, el discernimiento, la devoción, la sanación. Hola, mi Luisa hermosa. Llegó Luisa. Llegó Luisa. La que me escribe. Es donde te permites trascender. Cuando lo conectas con tu mente, estimulas la realidad y actividad en el cerebro. Tonificas tu sistema glandular y aceleras la secreción interna. Además, te otorgas sabiduría, estabilidad, perseverancia, paciencia y el equilibrio mental ante el sufrimiento o el placer. Ay, ay, ay. Está como complicado todo esto. Sin embargo, el cerebro, para que te preste neuronas y lo puedas encender, necesita algo muy importante que es la motivación, dado que es la gasolina del cerebro. Óigame, nosotros los seres humanos somos muy complicados. ¿Quién le dijo a ustedes que porque yo digo que la vida es hermosa y bella, que entonces yo voy a vivir también todo divino, precioso? No, ayer nada más me dieron como unas cachetadas así en la cara. Todo es posible, inventa tu futuro. No es fácil, no es fácil hablar de este tema. Activa tu corazón y todo será perfecto. Y es mentira. Les voy a mostrar que es mentira. Miren que es verdad. Miren la mentira. ¿Y quién le dijo a usted que porque usted está estudiando todos los días, qué es el corazón, para qué sirve el corazón, cómo se habla el corazón? Mira. Está lloviznando. Oh, my God. Miren la tragedia. Miren el día cómo está. Miren cómo me... Miren una... Una... ¿Cómo se dice? Vino una tormenta con unas ráfagas de viento. Miren cómo dejaron... Miren esto aquí. Miren el agua tan horrible. Estas cosas se extendieron. Miren cómo quedó esto. Miren. Vean. ¿Sí ven? ¿Y entonces qué? Porque yo activo el corazón, la vida continúa. Ok, ok. Miren. ¿Qué es esto, Dios mío? Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. Me encanta. Me encanta. Ay, Dios mío. Miren esta tragedia. Oh, my God. Y se están mojando los muebles. Y se cae lloviendo. Oh, my God. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, my God. ¿Sí vieron? Y estaba lloviz... Está lloviznando bien duro. Oh, my God. ¡Qué miedo! ¡Ay! En momentos así es cuando uno dice... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo hablando de... De activar el corazón. Y una tormenta de esas tan fuerte. Me mojé. Ay. Está lloviznando. Está lloviznando y me mojé. ¿Cómo te parece, Luisa, la tormenta? Activando el corazón. ¿Y quién le dijo a usted que porque usted está activando el corazón no va a sufrir y no va a tener ningún problema? ¿Qué le dijo a usted? ¿Qué le dijo a usted que porque usted todos los días hace el evento a las 11 y 11 no va a tener catástrofes? ¿Quién le dijo a usted, señorita? ¿Ah? ¿Quién le dijo? ¡Guau! ¡Muy lindo! ¡Guau! ¡Muy lindo a mí! ¡Ah! ¡A usted le gusta la lluvia! ¡Está lloviznando! ¡Guau! ¿Sí vieron la tragedia? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Sí vieron esa tragedia? Mejor dicho. Está lloviznando aquí en los Estados Unidos, aquí en New Jersey. Vienen vientos muy fuertes. Se cayeron muchos árboles. Hubo muchas tragedias. Se cayeron muchos... Hay muchos semáforos que no están funcionando. Realmente, la... Ayer recibí... No sé. Mira. En el corazón nace la intuición. La mujer del futuro quiere tener una vida perfecta. Pero la vida perfecta no existe. Y la naturaleza perfecta tampoco existe. Y precisamente creo que aquí es donde dice... El corazón... Y él te da el equilibrio mental ante el sufrimiento o el placer. O sea, yo estoy en esta tierra. Yo lo quiero expresar. A ver. Yo estoy... Yo estoy aquí en esta tierra. Esta es la tierra. Y en esta tierra crecen los árboles. Pero cuando hay tragedias, estos árboles se caen. Y entonces se caen las casas. Se derrumban. Entonces la naturaleza nos está dando una clase. Entonces, ¿yo qué tengo que ser? Aprender a vivir en el equilibrio. Pero en el equilibrio de qué? En el equilibrio del sufrimiento o en el equilibrio del placer. Yo tengo que tener... Yo tengo... Esa es la naturaleza. La naturaleza me da clases todos los días. Todos los días yo recibo una clase de la naturaleza. Y ayer me dio una clase, pero brava. Yo con el esmero que hice mi jardín. Con el esmero que puse mis cosas. Con el esmero que arreglé todo. Me estaba quedando tan bonito. Y vino una vendaval. Y pum, 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 pum. Todo se cayó. Ahora, ¿cuál es la actitud que yo voy a tener frente a la vida? Entonces, me pongo a llorar. Que es que yo soy muy de malas. Que es que a mí por qué me pasa esto. Que es que cada vez que yo quiero... Que yo me quiero levantar de la crisis. Pasa algo que me tira al piso. Y yo soy muy de malas. Y algo me pasó. O será que yo no soy para esto. O será que yo no sirvo para esto. ¿Qué me pasaría? Que yo tenía atrás un evento tan lindo con pajaritos. Y hoy no hay nada. Hoy todo quedó destrozado. Y sale esa niña para tal etude y se apodera de mí. Y entonces, ¿qué hace? Me tira en la crisis. Y entonces, resulta que me fui. Y me pusieron otro ticket. Ayer me pasó de todo. Me pusieron un ticket. Y enseguida me pasé una señal porque no me di cuenta. Y resulta que no tenía en mi casa. No tenía el seguro del carro para el documento. Y me pusieron otro ticket de acorde. Y yo dije, oh my God. ¿Y qué pasó? En un día me pusieron dos tickets. Se desbarató toda mi casa. Que yo ya la estaba haciendo con tanto cariño y con tanto amor. ¿Y qué pasó? Yo pregunto, ¿qué hice de malo? O sea, entonces, ¿quién me está castigando? ¿Por qué recibí un castigo? ¿Qué pasó? Así nosotros somos de trágicos. Todos los demás se caen menos a nosotros. Claro, pero entonces, mira, el árbol, la naturaleza, cuando hay una catástrofe, cuando hay una tormenta, cuando hay un ventarrón, un vendaval como el que acabó de ir. ¿Qué pasa con los árboles? Se cayeron muchos árboles. Pero la pregunta es, esa es la naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza del ser humano? La naturaleza del ser humano es que a veces se cae, que a veces le pasan cosas. Te ponen tickets. Me pusieron tickets. ¿Por qué? Porque me pusieron tickets. Mira, tengo dos tickets, uno de 85 dólares y otro para ir a la corte. Y enseguida vengo de los tickets y pasa ese vendaval tan fuerte y destrozó toda la casa, se cayó todo. Y yo me quedé como pensando y yo, ¿qué pasó? ¿Sería que yo pensé que yo tenía todo el poder? ¿Qué sería lo que pasó? O sea, me dieron como cachetada y media y yo toda contenta porque con mis parajaritos y como tengo la casa de Linda. Y mira lo que me pasa. Y mira lo que me pasa. Entonces, pregunto. ¿Qué aprendí? ¿Y sabe lo que hace mi hijo? Se me pierde. Se me pierde. Él le pusieron un tico en enero, un tico en enero y él me decía, mami, yo no entiendo por qué soy tan de malas, mami. Apenas estoy como medio bien, me pasa algo. Eso es un programa. Porque las flores cuando están medio bien, vienen vendavales y las derrumban la tierra. ¿Vieron cómo quedó la tierra? Pero, ¿qué hace la flor? Vuelve y renace. Vuelve y el sol sale. Y vuelve y se regenera. Pero nosotros no entendemos eso. Nosotros no nos regeneramos inmediatamente. Porque inmediatamente vienen esos programas y nos tiran otra vez al piso. Y me tiran al piso y me dicen, no, 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 eso no es para usted. No, 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 no. Usted le pasó una tragedia. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que no aceptamos las tragedias. No las aceptamos. No aceptamos que nos pase nada malo. Porque como yo estoy activando el corazón con la mente y estoy activando el corazón y empiezo a tener corazón, entonces a mí no me puede pasar nada malo. ¿Y quién le dijo a usted eso? ¿Quién le dijo a usted que entonces a usted no le puede pasar nada? No, es que estamos aquí en la tierra y aquí en la tierra pasan cosas. Y aquí en la tierra pasan desastres. El problema es cómo yo asumo ese desastre. ¿Cómo yo lo asumo? ¿Cómo asumo ese desastre? No, pero es que, Marímeida, usted escribió que todo es posible, inventa su futuro y se le cayó la casa. Sí, ¿y qué? O sea, yo misma me voy a dar una pela porque yo puse todo es posible, inventa su futuro y a usted se le cayó la casa. Y entonces, ¿a usted quién le dijo que es que a mí el hecho de que yo hago esto quiere decir que a mí no me sucede nada malo? ¿O quién le dijo a usted eso, Marímeida? ¿Quién le dijo que usted era invencible? Esa fue la clase que recibí ayer. ¿Cómo les parece la clase? ¿Cómo les pareció la clase que recibí ayer? Entonces, hoy, mi esposo llega y me dice, no, mi amor, es que la carpa la anclé mal. O sea, eso pasó. Y yo le dije, pero es que a mí nunca me había pasado. En once, en dieciocho años que vivimos acá, me dice, la carpa quedó mal anclada. ¿Y qué me pasó con los tiques? No, mi amor, lo que pasa es que no puso cuidado y se metió por donde no debía y eso es falta de responsabilidad. Entonces, ¿qué aprendí? A ser más responsable y a hacer mejor las cosas. Y no es que yo sea de malas, es que me faltó hacer mejor las cosas. Simplemente, no entiendo por qué, ya me voy a ir para el programa donde digo, es que a mí siempre me pasa lo malo. Es que a mí siempre, cada que yo voy a empezar algo bien, pasa algo. ¿A usted no les ha pasado? Que cada vez que creen que están muy bien les pasa algo, inmediatamente se tiran en el piso y empiezan a llorar. No, no, no podemos hacer eso, no podemos hacer eso. Ok, acepto, acepto, acepto que, acepto que tengo que poner más cuidado para que no me pongan tiques. Pero vaya que le haya puesto el tique a mi hijo y verá que sale la mamá con el látigo a pegarle, a maltratarlo, a decirle que él es un desjuiciado, a decirle que él es un, que él es un, que él es un no sé qué. Y al pobre muchachito le saco con el látigo a pegarle y hacerlo sentir culpa. Claro, es que usted no está prestando atención. Claro, es que usted está haciendo lo que se le dé la gana. Claro, es que nosotros aquí tenemos que tener mucha atención. Entonces, grande la clase, muy grande la clase. Bueno, ¿y qué tiene que ver que el corazón está donde nace la intuición? ¿Qué tiene que ver el tema con esto? ¿Qué tiene que ver? A ver, cuéntenme, muchachas, ¿qué han aprendido? Yo he aprendido un montón. Es que cuando yo apenas estoy activando el corazón con la intuición, me pasa algo que me da un golpe. Y apenas yo quiero lograr algo, pasa algo. Así me dice mi hijo. Mami, cada vez que yo digo, uy, qué bacano, ya tengo 500 dólares ahorrados, ya tengo 500 dólares que los voy a ahorrar. Mami, ahí mismo que yo tengo 500 dólares ahorrados, me pasa algo. Que los pierdo. Y el problema es que eso se llama un programa. Eso es un programa. Y el problema es que él cree que es que él es de malas. Y el problema es que él se queda dentro del mismo programa y se pierde y se desconecta de él y no acepta que eso le pasa a cualquier ser humano que está en la tierra. Eso le pasa a cualquiera. Eso no es que usted sea de malas. Eso no es que solamente sea usted. No, es que nos pasa porque estamos aquí en la tierra. Cuando estamos en la tierra, unos días es de mucho sol y otros días es de mucha oscuridad. Unos días es de mucho sol y otros días es de mucha lluvia. Unos días el sol es azulito divino precioso y otro día es gris y es oscuro. Y esa es la realidad. Unos días estamos muy bien y otros días estamos muy mal. Pero ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? En el centro del equilibrio está la paz. Entonces eso simplemente te pasó porque tienes que prestar más atención. Simplemente tengo corte el 30 de, el 30 de, ay, tengo que anotar esto de la corte. Tengo corte el 30 de, 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 a ver, Marimita, ¿crees que están detrás? Mira, tengo corte este ticket, el 30, el 30 de mayo tengo corte a las 5 y 30 pm. Esto lo tengo que poner en mi, en mi, en mi agenda. Y aquí tengo que pagar 85 dólares. Ay, y entonces ¿sabe qué pasa? Que ahí sale la niña, esa niña trágica, esa niña víctima, esa niña que sufre, esa niña que mantiene culpa. ¿Sabe qué sale esa niña? Esa niña sale a hacerse la víctima. Esta niña sale a decir, vio, 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 cada que yo estoy un poquito mejor. Ahora que yo estoy pensando que mi cuerpo es lo más importante y ahora que me está yendo lo más de bien, vienen y me ponen tickets. Eso fue porque es que estoy recibiendo un castigo. Y entonces en la niña viene la mamá y viene y le dice, es que usted sí es muy desorganizada. Es que usted sí es muy desatenta. Es que usted, ¿por qué no puso cuidado? Y es que usted, ¿por qué no hizo? Y viene la pela y viene la acusación y viene el juzgamiento. Y vuelve y se apodera esa niña y esta niña vuelve y se pierde. De mucho cuidado, muchachas. Mucho cuidado que el hecho de que usted esté aquí todos los días a las once y once y que esté haciendo su cuaderno y que esté aprendiendo sobre la imaginación, sobre la inspiración, sobre la creatividad, hacer rituales, hacer visualización cuántica, no quiere decir que usted es invisible. ¿Qué le dijo a usted que usted era invisible? ¿Qué le dijo a usted que usted ya había superado todos los temas del mundo súper, 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 súper mujer que no le iba a pasar nada? No se crea, no se crea, no se crea tanto que así no es. Usted lo que tiene que aprender es activar el equilibrio en su vida. No tanta luz, no tanta luz, no tanta luz, ni tanta oscuridad. No te puedes tampoco quedar en el pesimismo, en el estado de víctima, en el estado de que se me cayó la carpa. Y yo que pensé que todo era posible, inventa tu futuro. Y a mí que no me iba a pasar nada porque yo estoy haciendo bien mi trabajo. Y yo que pensé que yo iba a salir adelante. Pero cómo se me cae la casa. Es que eso es un castigo. ¿Pero de quién? ¿De quién es un castigo? Las plantas no lloran. Las plantas no lloran. Yo no veo a las plantas allá llorando. Yo no veo a las flores llorando. Ellas asumen la vida. Ellas asumen que pasó un terremoto. Pero la semilla quedó. Y ella luego se reproduce. Pero no, 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 no. No. Yo voy a quedar en la víctima. Yo ya no voy a volver a hacer esto. Porque es que seguramente no sirvo para esto. Porque entonces el libro no funciona. ¿Cómo así que todo es posible? Y apenas tengo todo bien, todo se me cae. Esa es la María Imelda que hace drama. Esa es la niña pataletuda que hace drama. Esa es la niña que viene la mamá de ella misma que viene y le da golpes y empieza con el lático a pegarse y a pegarse, a darse el lático. Pero es que si yo estoy aprendiendo a conectar la mente con el corazón, a mí no me puede pasar eso. ¿Qué le pasa? ¿Por qué es tan ilusa? ¿Por qué es tan tonta? ¿Qué le pasa? Es que yo ya florecí, me puse muy linda. Y vino una tormenta y acabó la florecita. Ay, no, definitivamente nosotros somos un drama. O sea, yo estoy dramatizando lo que me pasó. Y enseguida viene mi esposo y me dice, mami. Enseguida viene mi esposo y me dice, mami, vea, le pusieron el ticket porque usted no puso cuidado y tenía que, me metí en una, me metí. Sí, o sea, les voy a poner, les voy a decir por qué me pusieron el ticket. Resulta que aquí, aquí hay una calle que es de doble calza, pues es doble, doble de dos carros. Aquí va un carro y aquí va otro carro. Sí, entonces resulta que aquí, voy a poner, voy a poner, aquí hay un semáforo. Entonces aquí hay un semáforo. Y entonces resulta que este carril, este carril es para voltear a la izquierda. Y este carril es para seguir derecho. Pero María Inmelda no prestó atención. María Inmelda andaba por ahí en el país de las maravillas donde ella había conectado el ser humano con su corazón. Y entonces María Inmelda andaba embolatada, perdida. En las puertas del cielo están abiertas para ti. Reactivo mi ADN, activo mi ADN cuántico. Y entonces María Inmelda se perdió, no prestó atención en el aquí y en el ahora, porque esto se llama aquí y ahora. Cuando me pierdo y me voy para el futuro, o cuando me pierdo y me voy para el pasado, dejo dejo de prestarle atención a la aquí y a la hora, no me doy cuenta que me meto en el carril, que era para dar vuelta a la izquierda, y yo ¿qué hice? Me seguí derecho. Y entonces resulta que aquí hay un policía, para mí que es un diablito, para mí, para mí, que hay un policía que está pendiente porque él necesita dinero. Y él sabe que los humanos no ponemos cuidado y ahí mismo me casó. Y entonces eso ¿qué equivale? Equivale a 85. Perdón, esto vale, esto tiene una multa de corte. Esto da corte. ¿Por qué da corte? Porque yo no me fijé en el aquí y en el ahora cuáles son las señales por estar muy involucrada en el futuro. La mujer del futuro seguramente era la que iba manejando. Entonces, ¿qué tengo que aprender? A manejar el equilibrio. La mujer del pasado, no muy en el pasado. La mujer del futuro, no muy en el futuro. ¿Dónde estoy? Aquí. Y cuando estoy manejando, estoy aquí. Y entonces, ¿qué tengo que aprender? A prestar más atención. Eso es toda la clase que yo aprendí hoy. Pero no me voy a quedar en, ay, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Ay, yo no entiendo. Es que yo soy muy de malas. Es que cada vez que estoy haciendo algo, y eso se llama un programa. Entonces, ahí es donde viene la mamá de Santiago. Santiago, porque yo estoy haciendo el papel de la niña pataletuda. Y ahí es donde viene la mamá de Santiago. Y le dice, mamá, le dice, Santiago, no es que usted sea muy de malas. No es que usted, cada vez que tenga algo, le va mal. No, mi amor. Es que eso es falta de atención. Y eso le sucede a cualquier persona que está manejando y que deja ir su mente al futuro o que deja ir su mente al pasado. Y usted, cuando está manejando, tiene que prestar atención. Y eso se llama responsabilidad. Ay, como quedé hablando de bonito. ¿Cómo hablé de bonito? Y eso se llama responsabilidad. ¿Cómo les pareció la clase que recibí ayer? Listo. Y mi esposo es tan lindo, tan hermoso, que me dijo, no, mami, es que te pasó porque no prestaste atención. Listo. Y enseguida vengo y pasó lo de la, vino el vendaval y tiró todo al piso. Y saben qué me dijo mi esposo, mami, ¿sabe por qué pasó eso? No es que sea la primera vez que hay un vendaval. Lo que pasa es que yo, yo, él mismo se responsabilizó y dijo, yo no puse bien las anclas. Simplemente, la próxima vez hay que poner bien las anclas. Y ya, y no le dimos mente, y ya, y no hicimos un drama, y ya, y aceptamos. Y entonces en el corazón es donde nace la intuición. Y les leo que es intuición. La intuición es la percepción, es la visión, es la clarividencia, es la perspicacia, es la sagacidad, es el olfato, es el presentimiento, es la corazonada, es el pálpito. Entonces, yo que tengo que aprender a activar el corazón y a poder prever las cosas antes de que sucedan. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente aprender de lo que me pasa para prestar más atención y para poder ver sagacidad. Mira, me gusta esa palabra. ¿Qué es sagacidad? Astucia, perspicacia, agudeza, listeza, inteligencia, prudencia, cautela. Mira, mira lo que es la intuición. ¿Usted sabe qué es la intuición? Mira lo que es la intuición. La intuición es tener prudencia. La pregunta es, yo estoy aprendiendo a activar mi corazón. Yo estoy aprendiendo a saber que en el corazón está la prudencia. Una cosa es hablarlo y otra cosa es vivirlo. ¿Estoy siendo prudente? No, yo no estoy siendo prudente. ¿Por qué? Porque me comí una señal de tránsito. Y eso, vivimos en un país donde hay normas. Y eso no quiere decir que yo soy de malas. Eso quiere decir que me faltó prudencia. Qué diferente. A decir que es que yo soy de malas y ponerme a llorar y a hacer una pataleta. ¿Qué aprendí? Aprendí de la prudencia, que es diferente. Y entonces, ¿qué es intuición? Es cautela. Entonces, en la próxima, ¿qué tengo que hacer? Tener más cautela. ¡Ay, mira qué tan bacano! Y entonces, ¿qué es intuición? Intuición es ser sagaz. Ah, o sea que tengo que ser más astuta. ¡Claro! Tienes que ser más astuta. ¡Ay, todo lo que estoy aprendiendo! ¡Mira todo lo que estoy aprendiendo! ¡Biviana Patricia Valderrama! ¡Bivy, hola! ¡Ay, qué gusto! ¡Qué gusto! ¿Dónde estás? Ya llegaste a Estados Unidos. Luisa, ¿usted cree que porque usted está empezando a activar su corazón, se va a librar de todo lo que le va a pasar? No, señorita. Ni crea. Lo mismo que a Gladys. ¡Ay, es que yo estoy todos los días a las once y once! Yo estoy haciendo, ya hice mi cuaderno. ¿Y qué le dijo a usted que porque usted hizo el cuaderno no le va a pasar nada? A ver, ¿quién le dijo a usted? A ver, ¿quién le dijo a usted? A ver, ¿quién le dijo? ¡Ay, es que yo estoy aprendiendo a activar el ADN cuántico! ¿Y quién le dijo a usted? ¿Quién le dijo a usted? ¿Y quién le dijo a usted que usted siempre iba a vivir en el cielo? No, mi amor, estamos en la tierra y en la tierra pasan cosas. ¿Ok? Y en la tierra pasan cosas. ¿Como qué? Como que cuando uno no está conectado, cuando uno no tiene prudencia, cuando uno tiene cautela, quiere decir que anda en desconexión. ¡Mira! ¡Mucho cuidado! Bueno, a ver, esta película de hoy fue para mí. Esta película para hoy, hoy fue para mí. Bueno, ¿qué aprendimos hoy? ¿Ay, qué aprendí hoy? ¿Y cómo se llama la película de hoy? Activar. Para llegar a Dios, tengo que aprender a ser humano. ¡Ay, usted, yo apenas estaba aprendiendo a ser humana! ¡Sí, mi amor! Imagínese que usted está hablando de la intuición, y la intuición es... ¡Ay! No puede ser, muchachas. A mí me encanta buscar la definición de las cosas. Bueno, intuición. Intuición. Vamos a ver qué es intuición. Vamos a leer. Intuición es la percepción clara e inmediata de una idea o situación sin necesidad de razonamiento lógico. No lo pensé, lo hice por intuición. Bueno, o sea, que la intuición no necesita de razonamiento. La intuición es empezar a tener prudencia, cautela y discreción. ¡Ah, ya! Tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender. Bueno. A lo último, ya se averiguaron qué es el amor. Yo todavía no he averiguado qué es el amor. Entonces, yo pregunto. A ver, señorita Luisa. Yo le hago una pregunta. ¿Qué es el amor si resulta que ayer me pusieron un tique? Entonces, usted ya no me quiere porque me pusieron un tique. Entonces, ¿qué es el amor? El amor es el que todo lo sana y el que todo lo perdona y el que todo lo puede. El que todo lo cura. El que todo lo perdona. El que no exige. Entonces, si yo me regaño por estos tiques, yo me estoy amando. Pregunto. Oiga, mejor clase que esta no puede ser. Le pusieron dos tiques a María Imelda. Y el cerebro aprende, por ejemplo. María Imelda, María Imelda. Mucho cuidado, María Imelda. A ver. Si el amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Le pusieron dos tiques. ¿Qué hace la mamá? Le pega. La castiga. O le explica qué pasa cuando uno le ponen dos tiques. Es que te faltó prudencia. Es que te faltó cautela. Es que no prestaste atención. Es que estabas en el futuro. Porque yo me voy mucho para el futuro. O estabas en el pasado. Simplemente te faltó prestar más atención. Y entonces, ¿qué hace uno con el amor? El amor todo lo comprende. No me está hablando pues de que el amor es compasión. Entonces, ¿por qué se puso a darse una pela? A ver. A ver. A ver, a ver. Dice. El chakra del corazón es el responsable de toda la compasión. Entonces, yo estoy teniendo compasión conmigo. Yo no estoy teniendo compasión conmigo. ¿Por qué? Porque me estoy regañando. Porque me acusé. Porque me sentí culpable. Porque me sentí que me están castigando. Hay un programa de castigo. Vio. Vio. Por usted estar hablando de que iba a activar el contacto humano. Vio. Vio. Porque usted estaba hablando de... O sea, me castigo. ¿Por qué me castigo? ¿Por qué me castigo? Es que no es fácil esto. Esto no es fácil. La verdad. Es mucha responsabilidad. Entonces, ¿qué aprendí yo ayer? La mujer del futuro sabe qué. ¿O será porque usted está hablando mucho de la mujer del futuro? ¿Qué le pasó eso? Porque la mujer del futuro sabe qué. Y le pusieron un tique. ¿Y entonces de qué está hablando usted? ¿Ah, porque a usted no le deberían de poner tiques? ¿Qué le dijo a usted que usted era invisible? ¿O invencible? ¿O qué se está creyendo usted? Vio, muy bueno. Por eso le pasó. Oiga, yo soy cruel. Yo soy muy cruel. Yo soy mala. ¿Y soy mala con quién? Conmigo. Mejor clase que la que estoy recibiendo hoy. De lo que es el amor. ¡Claro! Vio. Como usted va a activar el contacto humano. Y el amor todo lo cura. Y el amor todo lo puede. Por eso le pusieron el tique. Por eso se lo pusieron. Y enseguida vengo. ¡Mi amor! Me pusieron un tique. Me pusieron dos. ¡Ay! Fuera de eso, les cuento que aquí en Estados Unidos, para que sepan. Esperen un momentito. Déjenme un segundo. Les voy a mostrar algo. Déjenme un segundo. ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! Sí. Dijedme un segundo. Para que sepan, señoritas, ustedes que manejan aquí en Estados Unidos y aprender del error exactamente. Mire, le voy a contar. Aquí en Estados Unidos usted tiene que manejar la registración del carro y tiene que manejar el papel del seguro del carro, lo tiene que manejar dentro de la gaveta del carro. ¿Ok? Estas son cosas del presente, del aquí y del ahora. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Que este papelito lo tenía guardado aquí, aquí en la casa. ¿Ok? ¿Cómo se llama eso? Descuido. ¿Cómo se llama eso? Descuido. ¿Qué tengo que aprender? Santiago. Santiago. Lo fue lo primero que vine a decir. ¿Qué es lo que hacemos los padres? Los padres lo que hacemos es que cuando cometemos un error, lo primero que hacemos es llamar al hijo y decirle, Santiago, ponga cuidado. Usted tiene la registración y tiene el papel del seguro en el carro. No, mami. ¿Dónde está? Usted lo tiene. ¿En dónde? En el escritorio. Ay, Santiago, le van a poner un tique. Santiago, por favor. Ay, usted no se había dado cuenta, Santiago, de eso. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con los hijos? Lo que queremos es protegerlos para que no cometan los mismos errores que nosotros. Eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que nosotros hacemos porque nosotros no queremos que ellos cometan los errores. Y a veces exageramos y los metemos como en una cajita de cristal sabiendo que a él tiene que aprender por su propia experiencia. Y lo que yo ya tengo se llama sabiduría. ¿Por qué? Porque yo ya lo viví. Entonces, a mí, a partir de ahora, estos dos documentos me enseñaron, para eso son las leyes, señorita, y no es que usted sea de malas. O sea, esta clase me la estoy dando a mí. Y me la estoy dando como mi mamá, porque la que hizo eso, descuido. Y enseguida, cuando Santiago no tiene las cosas, vaya que esto lo hubiera pasado a Santiago y yo me lo como. Y empiezo a darle una pela a ese muchacho. Y lo hago sentir mal. Y lo hago sentir culpable. Y lo hago sentir miserable. Y lo acuso. Y lo castigo. Y casi que lo mato. Pero no, claro, como fue a mí que me pasó. ¿Ustedes saben lo crueles que somos las mamás? En nombre del amor. En nombre de la protección. Me mató. Gracias a Dios me ocurrió a mí. Dos tiques. Míos. ¿Por qué? Por descuido. ¿Por qué? Porque me faltó cautela. Porque me faltó prudencia. Claro, claro, pero no, nosotros, las mamás, nosotros, los papás, en nombre del amor, cometemos injusticias también. Y entonces, ¿qué tengo que aprender yo? Primero, vine y lo primero que hice fue, Santiago, usted tiene en el carro esa registración y tiene lo del seguro. Y me dijo, mami, lo del seguro, cuando vengo y reviso aquí, en estos papeles, que se llama revisar todos los días, que no lo he revisado, y que miren el escritorio como lo tengo, desorganizado, me olvidé otra vez del territorio. ¿Por qué? Porque estoy pensando mucho en el corazón. Y es que el secreto, ¿dónde está? Cuando usted se concentra mucho en una parte de su cuerpo, usted se pierde de lo otro. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que aprender a manejar el equilibrio? El territorio debe de estar. ¿Qué es el territorio? ¿Qué es la tierra? Lo primero que tenemos que tener, si tenés carro, tenés que tener seguro del carro y registración. Al día, vaya, fíjese cómo tiene su licencia. La tiene, a veces se nos vence y no nos fijamos en la licencia. ¿Eso qué se llama? Cautela. ¿Y eso dónde está? En el corazón. Ser cautelosos. ¿Cautelosos con qué? Con el territorio. Entonces, me hace el favor y se fijan, señoritas, si tienen los papeles del carro, están bien. Tengo que comprarle un sobrecito de esos de plástico para tenerlo en el carro. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Aquí, Santiago ya, pobrecito mi muchacho. Ay, muchachas, ustedes no saben que yo me estoy como sintiendo mi propia hija. ¿Y cómo nosotros le damos de palo a los hijos? Vaya que esto hubiera ocurrido a mi hijo y verá que yo estuviera aquí. Juega, Julia, usted es un descuidado. Usted no pone cuidado. Usted me tiene jarta. Usted, usted, usted. Usted, esto, me estoy dando una clase. Pobres pelados, sí, señora. Sí, qué horror nosotras acusando a esos pobres pelados, sí, señora. Sí, como si nosotras fuéramos las mamás invisibles, invencibles. Pobres pelados. Y esa culpa y los errores de nosotros, como ya los vivimos, como ya los pasamos, queremos que ellos no los cometan y así no es, así no funciona la vida. Cada uno tiene que cometer sus propios errores y cada uno tiene que aprender su propia experiencia. Y yo no soy nadie para juzgarlo a él y de hacerlo sentir mal y entregarle toda la pela. ¿Sí o no, Luisa? Como mamá. Pero bueno, yo tengo una mamá que soy peor que cualquiera porque yo sí me doy pela y yo también me maltrato. Y eso es amor. Amor, sí, eso es amor. Maltratarla, acusarla, culparla, dase con el látigo. Eso es amor. Eso no es amor. Yo no me estoy amando. Entonces, ¿qué es el amor? El amor es no le pido nada, no le exijo nada, ni nada que dar, ni nada que quitar. Esto es una realidad que tengo que aceptar. Y que aprendí que tengo que ser más cautelosa, que tengo que prestar más atención y que esa intuición precisamente es sagacidad y que esa sagacidad precisamente es tener prudencia. Yo tengo que aprender a ser una mujer más sagaz. Tengo que aprender a ser una mujer con prudencia. ¿Y dónde está la prudencia? En el corazón. Pero esto es territorio. Entonces, este territorio tengo que aprender. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Es que se me olvida. Tengo que organizar el territorio. Miren el territorio cómo está. ¿Qué es esto? Otra vez, ¿cómo se llama esto? Descuido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a lo simple y volver al origen. Tengo que volver a cuidar mi territorio. ¿Por qué? Porque ya me estoy yendo mucho del territorio y me estoy yendo mucho para la luz. Y no es tanta luz, María Imelda. No es tanta luz. Tiene que volver a bajar al territorio. ¿Y saben cómo lo entiendo? A ver, yo les dibujo. Me encanta, me encanta esto. Es que recibo unas clases. Mira, esta es María Imelda. Ay, no, pero María Imelda con ese pelo no es así. Esta es María Imelda. Esta es María Imelda. Con una carita y toda rara. ¿Qué resulta que María Imelda? Esa es María Imelda, ¿no? Entonces, resulta que el corazón está acá. Y me gusta más rojo. En el centro. Entonces, resulta que la tarea de María Imelda es poner los pies aquí en la tierra. Y todo lo que tiene que ver con tierra, tiene que ver con el territorio. Y ese está aquí. En esta área. Aquí. En el territorio. Y si usted no tiene bien su territorio, el corazón no está. Digámoslo. ¿Qué me pasó a mí? Me pasó que me faltó cautela. Pero, ¿por qué me faltó cautela? Porque me fui demasiado para acá. Que este es el futuro. Si me entienden. Y si no me entienden, por favor, me lo hacen saber. Que es que yo quiero entender también esto. O sea, yo me fui para además, para el futuro. Entonces, estar demasiado en el futuro no sirve cuando el territorio se descuida. Cuando el territorio no se le presta la atención necesaria. ¿Y esto qué es? Esto es territorio. Porque el papel del seguro estaba aquí. Aquí. Yo no lo tenía que tener aquí. Yo lo tenía que tener en el carro. ¿Sí entiende, María Imelda? Esta es una súper clase de vida. Bueno. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Vuelvo al origen. Territorio. ¿Qué me pasó? Que aquí decía revisar todos los días. ¿Y qué hice? No lo revisé. Cuando usted se monte en el carro, usted tiene que revisar que tenga los documentos. La para la policía. Si tengo estos dos documentos, a mí no me ponen este ticket. Y si tengo estos dos documentos y presto atención cuando estoy manejando, tampoco me ponen ticket. Me faltó prudencia. Me faltó prudencia. ¿Y qué es intuición? A ver, ¿yo qué aprendí? A ver, señoritas. ¿Qué aprendieron? Cuaderno en blanco. Saquemos los lapiceros. A ver, ¿qué aprendieron hoy? Mejor clase no puede haber. Me gusta esa palabra de intuición. ¿Qué es intuición? ¿Qué es el amor? Entonces, ¿qué estoy aprendiendo del amor? Intención. Una cosa es intención, otra cosa es... ¿Qué es la intuición? La intuición es... La sagacidad. ¿Y qué es sagacidad? A mí me encanta esto. La verdad que esto me encanta. ¿Dónde están mis... Ay, ¿dónde están? Vamos a ver qué aprendí yo hoy. ¿Hoy qué aprendí? ¿Qué tengo? Uno. ¿Qué aprendiste, Luisa? Sí, qué horror. Nosotras acusando a esos pobres pelados. Claro, como si yo fuera... Como si fuéramos perfectas. ¿Y qué le digo a usted, Luisa? Que usted es perfecta. Ah, porque yo ya lo viví. Sí, pues, porque usted lo vivió, pero la otra persona también lo tiene que vivir. ¿Y entonces qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Dímelo, dímelo. ¿Qué es el amor? Bueno, entonces, a ver. Primero, ¿qué aprendí yo hoy? Que en el corazón es donde nace la intuición. En el corazón es donde nace la intuición. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Ok, y entonces, vamos a ver cómo entiendo yo la vida hoy. Aprendí que no me puedo olvidar que primero tengo que entender que es la intuición. Entonces, en el corazón es donde nace la intuición. Aprendí que la intuición tiene que ver con la astucia y con la prudencia. Entonces, ¿dónde estamos conectados? Astucia. ¿Qué tiene que ver con la inteligencia? ¿Qué tiene que ver con la inteligencia? Astucia, astucia, prudencia, inteligencia, cautela. Ay, Luisa, mira, cautelosa. ¿Qué tiene que ver con la perspicacia? Perspicacia. ¿Qué tiene que ver con la palabra? ¿Qué más? Oh, my God. Todo lo que tengo que aprender. Oh, my God. ¿Tengo que aprender mucho? Intuición. Intuición. Tengo que aprender con la perspicacia, perspicacia, tengo que aprender de la, ¿qué más hay aquí? Perspicacia, sagacidad, ah, sagacidad. Tengo que aprender con la visión, uy, yo no sabía que la intuición eran tantas cosas, Luisa, oh, my God, mira. Mira, esto fue lo que aprendí hoy, y la verdad que una cosa es aprenderlo, y otra cosa es vivirlo, y otra cosa es practicarlo. Mira, en el corazón es donde nace la intuición, entonces, a ver, porque es que, esto es pura teoría, porque otra cosa es vivirlo. Pero la intuición es perspicacia, es ser cauteloso, es ser prudente, es tener astucia, es tener sagacidad, es tener visión. Pero entonces, en el corazón es donde nace, pero yo tengo que vivirla en esta tierra, ah, na, 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 entonces, ahí es donde estoy entendiendo el equilibrio. En la tierra, tengo que vivirlo, porque yo soy un ser que está aquí en la tierra, y entonces esta visión que, que tiene, que tengo yo, que es el futuro. O sea, que yo, en el mismo momento, tengo que hacer todo esto, y poder poner los pies en la tierra, porque si me quedo mucho aquí arriba, tampoco es. La intuición es tener perspicacia, es tener sagacidad, es tener prudencia, es tener cautela. Entonces, ¿dónde está lo cauteloso que soy? No tengo cautela. No tengo orden. Wow. Tremenda clase la que me di hoy. La verdad que está así. Así fue lo que yo entendí hoy. Si tengo la mente mucho en el futuro, y muy en el pasado, y no la tengo en el aquí, en el ahora, me dan un tique. Quiere más aprendizaje que ese, Luisa. Quiere más aprendizaje que ese. Y en el corazón, ¿y qué es el corazón? ¿Dónde está el corazón? En la mitad. En el equilibrio. Oh, my God. Equilibrio. No muy arriba, ni muy abajo. En el equilibrio. Ahí es donde nosotros tenemos que estar. En el equilibrio. Listo. Bueno, a ver, yo no sé si me escribieron, porque yo hoy no estuve leyendo. A ver, vamos a mirar qué me escribieron. Vamos a ver qué me escribieron. No, Genildo, Jesús Santana. Hola, Jesús Santana. ¿Cómo estás? Ingeniero Iván Hernández. Hola, ¿cómo estás? Lely Castro Medina. Carlos López. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Felipe. Saludos, mujeres futuristas y bellas. Gracias. Saludos. María. Jesús Santana. Hola, ¿cómo estás? Se te congela la transmisión. Hola, hola, hola. Rosa España. Holmes. Hola, ¿cómo estás? Mario Duarte. Sí, a mí también. Ya se me sacó tres veces. Bueno, parece que ya se como que se arregló. Luisa Zapata. Rafael. Hola, buenos días, Luisa. Llegó, Luisa. Guau, muy linda la lluvia. Me encanta la lluvia. Sí, en Nueva York también. Está llovinando. Guau. Todos los demás se caen menos nosotros. Salud, salud, salud. Verdis. Hola, ¿cómo estás? Verdis. Javier, amigos, todos saludos. Ángeles, Juana, Juan Antonio, Garza, Quintilla. Hola, Luisa, Luisa. Viviana, gusto saludarte. Hola, Ángel Villegas. A todos los pido pasar. Simplemente tenemos que aprender de a todos nos pasa exactamente. Tenemos que aprender del error, exacto descuido, exactamente. Fue un descuido. Sí, ser más cuidadosa, totalmente. Uf, esa estuvo buena. Ellos deben de aprender sus propias experiencias, exactamente. Sí, qué horror, nosotras acusando a esos pobres pelados totalmente, exactamente. Diego Ordoñez. Bueno, muchas gracias. Carmen, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Mañana nos vemos. Pasé. Me pasan la foto, por favor. Vamos a pasar la foto aquí en el WhatsApp. Ahora, las personas que desean pasar la imagen al WhatsApp, por favor, me lo hacen saber. Aquí va, Luisa, aquí va mi foto de lo que aprendí hoy. Guau, esto es una combinación. En el corazón está el equilibrio. Pero tengo que aprender de la cautela, de la prudencia. Ay, Dios mío, mejor dicho. No terminamos de vivir. No terminamos de aprender. Bueno, mañana nos vemos a las 11 y 11. En el corazón es donde nace la intuición. Y vamos a seguir trabajando la intuición. Chao. Chao.